Ya salí de la cola, ahora estoy en la casa de Coco ayudándole con la computadora. Justo porque estoy agravando el video, boludo. No, si estoy grabando como... Ahora sí queda. Ahí el olorcito va a... Está quemado. Bueno, ahora teóricamente. Yo le puedo dar... Otra pasada. Otra pasada. Si quisiéramos... Ahí no, va solo, va solo, va solo. Va solo. Claro, si vos no la cortás va solo. Ah, pero el hierro está mejor, mira.